A partir de ahora, los mexicanos que quieran ir a Canadá tendrán que solicitar un visado electrónico después de que Ottawa reintrodujera las visas para los viajeros ocasionales. Hanna esperaba acompañar a su hijo cuando éste iniciara sus estudios en Montreal. Ahora está intentando familiarizarse con los nuevos requisitos. No ha sido tan fácil porque todo es por medio de Internet. Bueno, uno quiere hacerlo por Internet también, ¿verdad? No es por medio fácil, pero yo creo que sería bueno tener una entrevista. Pero ya estaba lista, ya estaba lista yo para llevármelo. Él ya está listo para viajar. La medida pretende frenar la afluencia de solicitantes de asilo que llegan en avión. Fueron 260 en 2016, casi 24.000 el año pasado, según Migración de Canadá. La decisión sorprendió a algunos de los habituales de la ruta México-Montreal. Nos sorprendió que de un día para otro avisaron que ya necesitábamos visa. Eso sí nos puso muy nerviosos. Espero que ayude mucho a la gente que realmente lo necesita. Viene demasiada gente, no por las razones correctas. Estoy en contra de eso. Pero hay gente que realmente necesita refugio y es triste que no les demos la oportunidad. Mientras Ciudad de México dice estar descontenta, Ottawa afirma que no teme represalias en términos de comercio entre ambos países y sostiene que era fundamental regular el flujo de solicitantes de asilo. Se libran los estudiantes, los trabajadores y quienes obtuvieron un visado antes del 1 de marzo de 2024. Pero este abogado dice que las autoridades han cogido por sorpresa a miles de familias de vacaciones y han omitido ciertos casos en su reforma. Se trata de familias que están siendo separadas porque las personas que tienen un permiso de estudios pueden venir sin necesidad de visado. Pero su hijo, digamos que de seis años, tiene que quedarse en México y esperar varias semanas para obtener un visado que le permita venir a reunirse con su padre, aunque el niño ya esté en Canadá y esté, por ejemplo, de vacaciones. Según Ottawa, la obligación de visado afectará a casi el 40% de los viajeros. En 2023, aproximadamente el mismo porcentaje de mexicanos que solicitaron un visado obtuvieron el Estatuto de Refugiado en Canadá.